Sabrosura Y te alienta mi mochito Que nos vamos con la gorrilla del mar Ahora en las vacaciones Nos vamos a la orilla del mar Cuando lo hablaste chiquita Nos tiramos a bañar Nos llevamos a Manuelito Carmencita y María Elena Cuando el sol te calientico Nos calentamos en la arena De pantalones a la chalupa Y alegre los corazones Con mi familia a la orilla del mar Disfrutando vacaciones De pantalones a la chalupa Y alegre los corazones Con mi familia a la orilla del mar Disfrutando vacaciones Y alegre los corazones Y alegre los corazones Y esto es para que lo vamos cenando En Barranquilla Después de las vacaciones Ya vamos a regresar A esa casa bonita Que tengo allá en la ciudad Ya vuelvo con mi familia De nuevo a trabajar Que llega la noche buena Y vamos a barratear Con arbolitos en la casita Poquitos para alumbrar Con esta música fin de año Mujeres para bailar Con arbolitos en la casita Poquitos para alumbrar Con esta música fin de año Mujeres para bailar Mujeres para bailar Mujeres para bailar Mujeres para bailar Gracias por ver el video.